Debrito a ver cómo viene el puntaje para la mamá de Laurita Fernández que hoy va a votar última, usted va a ser la última en votar a mamá Sí, quiero el final, es como el bombón de Basaliza No sé, digo así algo que le ponemos al final Este lo comienza cuando terminó la comida Votación de Ángel Buenas noches, ¿cómo estás Inés? Facu, Mariela, bienvenidos a la pista Primero quería disentir con mis compañeras Para mí es facilísimo dar devoluciones Estar acá sentado y charlar con los participantes No es para tanto Entiendo lo que dice Florencia, que están muy susceptibles Pero todos, jurados, participantes, coach Tienen que entender que es un juego Que nadie se va a morir por una mala devolución Ni por un mal puntaje Entiendo también que defiendas a tu hija Me parece bárbaro, me encanta que estén pasando todo esto juntas Pero no es necesario desmerecer a Fandinho Tampoco Entiendo que le discutan los dichos sobre la obra Pero hizo un muy buen trabajo esta noche Cosa que no vi con ustedes ¿No? No, no Si uso los argumentos de mi compañera Laura También la señora tenía tapadas las piernas También la llevó el bailarín mucho tiempo en la coreo Pero más allá de eso Te digo algo que te dijeron ya la otra vez Inés, lo que no te voy a disfrutar No vas a ser nunca una gran bailarina Vas a hacer lo que podés Como pasa con muchos participantes Pero recién la sonrisa te apareció como al final No sé si lo estás disfrutando El bailando Por lo menos esta parte Si la estoy disfrutando Lo que pasa que bueno quizás los nervios Es el hecho de acordarse la coreo Que se te haga una nube de repente y no acordarte Para mí es difícil No, es re difícil, obvio Y aparte bueno, cada vez hay menos tiempo para ensayar Y bueno, es como que quizás sí Y empieza el embudo del bailando y le va pasando a todos Y son perjudicados los que menos bailan obviamente Sí, seguramente El concurso A mí me encanta igual que estés acá Me encanta que estés, que hables Que diga todo lo que tengas que decir Porque sé que te la bancás Quiero pedir barro Ah, perfecto En este caso Este es mi puntaje Señores, ahí está el voto de Ángel Dos Bueno El arranque no fue con un buen montaje Hasta acá un dos Votación de la señora Florencia Peña Hola chicos, bienvenidos ¿Cómo están? Bueno, yo ya les dije que a mí me cuesta mucho puntuar descontextualizado Porque la verdad es que entiendo tu edad Entiendo que nunca jamás bailaste Y que me parece que todo eso hay que tenerlo en cuenta No es lo mismo una jovencita que no baila Que vos por un montón de cuestiones físicas A mí me pareció que hoy te vi muy suelta Mucho más que las otras veces Es verdad que por ahí no arrancaste tan sonriente Porque estabas, supongo, que preocupada por la coreo Pero yo después te vi haciendo trucos Que no te había visto hacer antes Y me parece que como que con eso te mandaste Después, bueno, a ver, es difícil Es difícil puntuarlos, de verdad Para mí es la pareja más difícil para puntuar Porque sé tus ganas, sé lo que trabajás Sé que debe ser difícil para vos Además, ser la mamá de Laura Pero a mí me gustaste hoy más que nunca Mirá ¡Vamos! Es increíble con Ángel cómo están Uno por lo norte, otro por lo sur Es de Ushuaia, aquí, acá ¡Ah! ¡Ah! Que venga Pampita Nunca pensé que iba a decir esto ¡No! ¡No! Lo que pasa es que cuando él se había comprado el pantalón Yo ya me lo había hecho bermuda ¡No! ¡Oh! ¡Opa! Eso te quedó de casado con hijos Dejá de robar con eso Yo te digo Me tenés que venir a ver al teatro, Ángel Creo que ahí te vas a dar cuenta Voy a ir, voy a ir Cuando pueda voy Bueno A mí me gustó Chicos, a mí me gustó Señores, ahí está el voto secreto De la señora Florencia Pina Pina